¿Qué es la nueva medida que restringe la movilidad a los habitantes en Barranca Armeja? Tenemos que salir de una forma innecesaria para justamente generar la seguridad en la salud y en la vida de las personas, sobre todo de nuestras familias, de nuestros entornos, de todos los diferentes sectores que hoy queremos proteger desde la autoridad, desde el gobierno distrital, como es el máximo deseo de nuestro alcalde.